Hola, tengan una muy cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy tengo el gran gusto de conversar con Lourdes Grisuela Gutiérrez, quien es la directora de Extensión y Responsabilidad Social de la Universidad Castro Carazo. Buenos días Lourdes, ¿cómo está? Buenos días Eleonora, ante todo gracias por este espacio tan lindo y poder conversar sobre lo que estamos haciendo en la universidad desde Extensión Universitaria. Lourdes, conversemos un poquito sobre tu formación. Entiendo que sos médico. Sí señora, sí. Comencé mi vida profesional muy interesada por la salud pública, y entonces eso me hizo ingresar a la Escuela de Medicina, finalizar la formación y de alguna manera la investigación y la necesidad de educar para la salud en prevención, pues también me introdujo en el mundo de la educación. Así que así fue como comenzamos. ¿Y tenés alguna otra especialización? Sí. Luego la vida maravillosa me llevó al mundo de las comunidades y ahí me di cuenta del aporte que podía hacer también gracias a una invitación. Y también gracias a una invitación maravillosa que me hicieron un grupo de personas que estaban trabajando por la educación en ese sector. Y entonces así incursioné también en el ámbito de la educación y obtuve un bachillerato en enseñanza y traducción del idioma inglés. Y luego, pues también estando en ese ambiente de desarrollo comunitario, educativo, pues también tuvimos la oportunidad de trabajar en lo que es innovación social, emprendimiento social, y pues eso me llevó a obtener también una maestría en evaluación de programas y proyectos de desarrollo. Así que esa es la historia. Se va formando de acuerdo a, no solo a los propios intereses, sino al de venir, a donde lo va llevando la vida. Así es, así es. Todo confluye. Lourdes, me gustaría que nos hablaras un poquitito sobre CEDES Don Bosco y tu aporte en CEDES Don Bosco. Porque me parece que es una institución que es ejemplo y no quisiera perder la oportunidad de conversar un poquito sobre eso. Claro. Bueno, cuando le hablaba de esas comunidades donde tuvimos la oportunidad de trabajar, pues precisamente fue en el año 93, cuando yo llego con un proyecto para prevención y salud a la comunidad como voluntaria, porque en ese momento estaba incorporándome al colegio de médicos. Y entonces me doy cuenta de la necesidad que hay en la comunidad, ¿verdad? Sobre todo del grupo de lideresas con las que comenzamos a trabajar, tejiendo alfombras de cabulla. Y en ese conversar, pues las señoras comparten conmigo los sueños y las aspiraciones que ellas tienen para ellas, para sus familias y sobre todo para sus hijos e hijas. Y ahí, pues, tenemos la feliz visita de un grupo de personas que tenían en el corazón y en la mente un proyecto. Un proyecto para la cualita o para cualquier comunidad donde se pudiera construir y que reunieran las características de vulnerabilidad, ¿verdad? Por sus contextos. Entonces, en el 94, hacemos el plan maestro y por medio de voluntariado comienzan a sumarse personas a ese sueño, ¿verdad? Arquitectos, ingenieros, trabajadoras sociales, empresarios y empresarias. Un conjunto de personas y comenzamos a soñar y a planificar hasta que se conforma el grupo que da inicio a ese proyecto, el cual se inaugura 16 años más tarde, con una inversión mayormente costarricense. Y eso, tengo que decir, solamente un 20% de los recursos que se utilizaron fueron de cooperación internacional. El restante 80% fue voluntariado, colaboración de Costa Rica. Entonces, y sí, la misión siempre fue poder ofrecer a los niños y niñas y a las personas jóvenes de esas comunidades, de los barrios del sur, de los barrios del sur, decíamos en ese momento, oportunidades de educación integral. Porque siempre soñamos con jóvenes, no solamente que estuvieran listos para el mundo del trabajo, listos y listas para el mundo del trabajo, sino que fueran buenos ciudadanos. Entonces, la máxima aspiración es buenos ciudadanos, buenas personas. Y el instrumento, la formación y la educación. Así que, gracias a Dios, pues efectivamente el proyecto ya es una realidad. Y sí ha sido muy exitoso y esperamos que cada vez amplíe más, que se multiplique la ayuda que tiene. Este proyecto de sede Don Bosco, nos podríamos hablar horas, ¿verdad? Yo más bien invito a las personas que nos están escuchando a que busquen y vean la sede que tiene a la abuelita y los beneficios que ofrece la comunidad y el impacto que ha tenido. Quisiera hacer un enlace con lo último que estabas diciendo. La Universidad Castro Canazzo ha incorporado un nuevo modelo educativo, la ecoformación, hace escasos dos años. Y la visión es tan semejante a lo que estabas planteando. La ecoformación busca el desarrollo de la conciencia en las personas, además de formarles como buenos profesionales. Así es. Permítame decirle que lo que me enamoró de Castro Canazzo es su modelo educativo, ¿verdad? Porque es totalmente pertinente, coherente con lo que la sociedad costarricense está demandando, ¿verdad? Y el planeta. Porque resulta que hoy día los niños y las niñas, las personas jóvenes se forman para ser ciudadanos planetarios. Porque vivimos un mundo que indiscutiblemente es global, nos movemos de un lado a otro, nos comunicamos y trabajamos con personas de múltiples culturas, ¿verdad? En diferentes idiomas, en diferentes contextos, virtualmente, presencialmente. Entonces, esas son las personas que estamos formando. Y para eso es necesaria la vivencia del respeto, de la tolerancia, del aprecio por la multiculturalidad, por la variedad, ¿verdad? Por la diversidad y teniendo, por supuesto, un eje central, eso es lo que hacemos, formar buenos profesionales. Pero no nos serviría de nada que lo técnico sea óptimo si todo el conjunto, ¿verdad? El ser, que es ese triángulo que nos propone la ecoformación, esa interrelación armoniosa entre lo personal, entre la sociedad en la que estoy y el medio ambiente. Si eso no se da, no puedo llegar a esa vivencia que queremos. Sí, lo que queremos es trascender la sola formación profesional, que es muy importante que sea buena, para formar buenas personas éticas que tomen buenas decisiones como profesionales, que beneficien a la sociedad, a su comunidad, a su familia y, finalmente, al planeta. Eso la universidad lo hace, claro, en las aulas, de la mano del profesorado y con el compromiso de los y las estudiantes. Pero no solo ahí, sino que lo hacemos de otras maneras y ahí es donde viene tu rol dentro de toda esta visión ecoformativa que tiene la universidad como directora de Extensión Universitaria. Contame un poquito qué es la dirección de Extensión Universitaria que está recién nacida. Está recién nacida, estamos celebrando tres meses, pero con muchos sueños y muchas expectativas. La Dirección de Extensión Universitaria de Castro Carazo comprende que el aula es el planeta. El aula está en el parque, en la comunidad en la cual nos convivimos, a la cual nos proyectamos. El aula es todas partes y son todas las personas. En ese sentido, y partiendo de la definición tradicional de Extensión Universitaria, que es ofrecer a la sociedad lo mejor de la producción intelectual, de investigación, de acción social que puede tener la universidad, de aprendientes, de estudiantes, administrativos, docentes, toda la familia Castro Carazo. Entonces, lo mejor de nuestra producción lo ponemos al servicio. ¿Por qué? Porque nuestros procesos son de aprendizaje, ¿verdad? Y aprendemos viviendo experiencias. Entonces, la Dirección de Extensión lo que plantea justamente es la oportunidad de, desde la experiencia, poder vivir y aprender esos valores para la convivencia, para la vida, para no solo ser un buen profesional en el área técnica, sino realmente ser esa buena persona, ese buen ciudadano, ¿verdad? Este, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, hemos identificado unas fortalezas de la universidad, ¿verdad? Entre ellas son muchas, pero la más grande que puedo mencionar en este momento es su modelo educativo, que nos permite, entonces, desarrollar experiencias que tocan lo personal mediante esa elevación de la conciencia de la persona, que tocan lo social mediante mi salida a la comunidad, ¿verdad? Para trabajar con ella, para aprender con ella, para cambiarla juntos, ¿verdad? A través de nuestros saberes y, por supuesto, esas experiencias que nos permitan ser más conscientes con la tragedia que vive nuestro planeta, ¿verdad? Para que realmente podamos vivir una vida respetuosa, que podamos vivir cuidando el medio ambiente y además tomando medidas que ya se hacen urgentes porque son verdaderamente de supervivencia. Ahora decías, ¿qué parte se logra saliendo a la comunidad? Y me llama la atención que dijiste para aprender con ella. Eso no es tan tradicional, porque a veces las universidades lo que han visto es que pueden más bien enseñar a la comunidad, pero vos lo estás poniendo como aprender con la comunidad. O sea, primero la universidad también aprende. Así es. Y luego involucra a la comunidad. ¿Podrías elaborar un poquito más eso? Sí, por supuesto. Nuestros procesos son eminentemente participativos. Entonces, no llegamos desde el colonialismo a decir, aquí vengo yo profesional, aquí viene la universidad a enseñarles. Sino más bien nuestra aproximación a esa realidad se hace desde la co-construcción. Entonces, identificamos necesidades juntos y juntas o creamos soluciones y ahí sí es donde nosotros aportamos metodologías, sistemas para abordar esa realidad. Y juntos y juntas aprendemos a proponer soluciones. Porque al final y al cabo lo que estamos buscando es hacer propuestas, ¿verdad? Que vengan desde la comunidad. Porque así lo hemos escogido. Es nuestro eje transversal, ¿verdad? Aprendiendo juntos, aprendiendo en comunidad. No soy yo quien te enseña. Es creo que lo contrario. Probablemente aprende uno más. Así es. Así es. Esta dirección está muy, muy nueva y probablemente va a desarrollarse mucho más de lo que está, por supuesto. Pero, ¿podrías darme un ejemplo de lo que sí estamos haciendo ya? Sí. Y como una ventanita hacia lo que queremos avanzar. Sí. Bueno, la universidad viene haciendo un muy buen trabajo desde hace unos años, enfocando sus líneas de trabajo y también definiendo su modelo educativo, como usted mencionaba al inicio. Cuando ingreso a la universidad, me encuentro, por ejemplo, con una alianza que ya ha establecido la institución como una organización de base, una organización de la sociedad civil, de jóvenes innovadores sociales, liderada por jóvenes. Esta organización se llama Recrearte y trabaja en comunidades urbanas, principalmente en este momento, en Alajuelita, al sur de San José. ¿Qué hacía la universidad? Bueno, a través de un programa de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria, le otorga becas a jóvenes de la comunidad para que puedan continuar estudios superiores con nosotros, acá en Castro Carazo. Son jóvenes que vienen de contextos con limitaciones, que han enfrentado dificultades para su educación, para su formación, y entonces vienen a la universidad y se integran a un programa de voluntariado. A través de este programa de voluntariado se conforma un círculo virtuoso, ¿verdad? Yo le llamo como la película, no sé si la han visto, la cadena de favores, ¿verdad? Mientras yo hago el bien, ese bien se reproduce y siempre forma un círculo que es virtuoso y que irrumpe, que es disruptivo. Eso es lo que se ha producido en Castro Carazo. Con este ejemplo, hay muchos más. Entonces, ¿a dónde vamos? Ya que tenemos este programa de voluntariado, donde todo se beneficia, se beneficia la organización porque tiene voluntarios ya más profesionales. La organización comunitaria. La organización comunitaria, exacto, recrear. Se beneficia, por supuesto, la comunidad a quien servimos, los chicos y chicas que asisten al programa. Se benefician los estudiantes, las personas que han sido decadas, porque van a concluir su carrera universitaria. Y, por supuesto, nos beneficiamos como universidad porque estamos aprendiendo un modelo de innovación social, donde la educación se convierte en un eje vertebral. Ahora, que ya tenemos este plan piloto que ha funcionado por un año, vamos a recrearte Castro Carazo 2.0. Porque entonces ya hemos conformado un programa que va a ser cíclico, donde los chicos y chicas que sean becados por Castro Carazo, paralelamente van a tener un programa de formación como gestores comunitarios. Y eso tiene componentes culturales, medioambientales, de innovación social, deportivos y de educación. Entonces, ahí calza perfecto con nuestros valores, con las líneas estratégicas que hemos escogido y con nuestro modelo educativo. Absolutamente. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Después de este año de formación, estos chicos y chicas que ya han estado un año con nosotros, formándose como profesionales, ya tienen un lugar donde hacer su trabajo comunal universitario. Ya se formaron para hacer un trabajo comunal universitario que además es parte de un programa, ya no es un proyecto. Esto nos va a permitir en el tiempo tener un impacto. y hacia ahí es a donde vamos programas donde la universidad, sus estudiantes, las organizaciones comunitarias, los gobiernos locales, la comunidad donde nos movemos, sean parte de la dinámica. Esto refuerza lo que estábamos diciendo al principio, bueno, de nuestro modelo educativo, que no solo se desarrolla en las aulas cerradas de concreto como las conocemos tradicionalmente, sino que lo que decías que el aula es el planeta. Entonces, nuestro modelo educativo se desarrolla en todos los lugares donde esté la familia Castro Carazo. Así es. Ahí se desarrolla nuestro modelo educativo. Y este es un ejemplo muy ilustrativo. Hace un rato mencionabas el triángulo de la vida de nuestro modelo. Para las personas que nos ven, tiene tres componentes, como vos decías, el personal, de convertirme en una persona más consciente, una mejor persona, el social, mi relación con la comunidad, y con la comunidad rural, hasta la comunidad regional y planetaria. Y el otro componente, que es el que quisiera abordar, porque ya hablamos un poquito de mejorar la persona, y de desarrollar la conciencia, y hablamos un poco del impacto social. Este otro punto que nos está quedando, este otro vértice de la relación con el ambiente, entiendo que estás trabajando por ahora un poco teóricamente en una política ambiental, que también lo complementamos con toda la experiencia en nuestro refugio de vida silvestre en La Marta, pero hablamos de la política. ¿Por qué una política ambiental? Bueno, en realidad, las personas y las instituciones maduramos y evolucionamos, o al menos eso se espera que hagamos, ¿verdad? Y ojalá, para bien. Y ese es mi sentir en Castro Carazo, una necesidad, un ideal por el mejoramiento continuo. Y en ese marco, en ese vértice del que hablaba, el medio ambiental, pues obviamente para poder operacionalizar esas acciones que son necesarias para proveer el ambiente y la vivencia y la experiencia a nuestra comunidad, a nuestra familia, de respeto, de conciencia sobre el medio ambiente, pues se hace necesaria una, como una guía, ¿verdad? Y en realidad, esas son las políticas en cualquier ámbito, las políticas de extensión, en este caso, la política medioambiental de la institución. Sí, por ejemplo, la política de investigación, que también estamos por otro lado... Exactamente. Pensándola. Pensándola. Entonces, ¿y qué es la política? Bueno, es nuestra declaración, en primer lugar, de nuestro compromiso, ¿verdad? Esta universidad tiene algo que creo ninguna otra universidad tiene, y es ese enlace directo, o ese componente, que es la MARTA, como usted lo mencionaba, la universidad cuida, llena de este refugio de vida silvestre, y además ofrece programas de educación y de conciencia ambiental. Entonces, ¿por qué se crea la política? Bueno, porque queremos vivir lo que se vive en la MARTA en cada uno de los espacios también donde nosotros estemos. y luego de asumir formalmente en un documento, por medio de un documento, haciendo alusión a la teoría que está mencionada, asumimos ese compromiso, pero luego determinamos, bueno, cuál es el alcance que tiene ese compromiso y cómo vamos a hacer operativo de esto, ¿verdad? Por eso, el porqué de una política ambiental. Porque esta organización, esta institución, la conformamos personas, ¿verdad? y vivimos día a día mucho más tiempo acá en estos espacios que en nuestros propios hogares. Entonces, y siendo que consideramos todos los espacios y todas las posibilidades como oportunidades de aprendizaje, pues, esta área, por supuesto, es una de trascendental importancia. Y la política nos ayuda a visualizar las áreas donde podemos trabajar, ¿verdad? Y en una primera fase, pues, obviamente es en nuestros ambientes, es en nuestros procesos, es en nuestra toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, que cómo vivimos en el aula, en nuestras oficinas, sea como personas conscientes. Estamos hablando de una política ambiental y puede ser que las personas, y también lo relacionamos con el refugio, la muerta, estén pensando en ambientes solo naturales, o biológicos, pero estás planteando que hay otro tipo de hábitats, y otro tipo de ambientes, que hay que cuidarlos también. Así es, así es. En realidad, pienso que el compromiso de cada persona, ¿verdad? Es ese sitio de impacto que tiene segundo a segundo. Entonces, el espacio vital de cada persona. El espacio vital de cada persona. Porque somos energía, ¿verdad? Y nuestra energía impacta la de todo lo que existe. Entonces, si tengo esa conciencia para ser respetuoso de mi espacio vital en primer lugar, y luego ser respetuoso de un segundo nivel, que es el espacio que me rodea, ¿verdad? Pues, obviamente, de una manera más coherente, puedo decir que soy respetuosa de un espacio mayor, ¿verdad? Que es nuestra comunidad, que es el planeta. Entonces, si logramos tener la conciencia de que lo que hago aquí, ¿verdad? en este momento en que tengo un vaso con agua en un recipiente de vidrio y no en una botella plástica, ¿verdad? Este, lo que hago en mi oficina con la conciencia de que debo reducir lo máximo posible mis impresiones, en que el papel es un recurso que puede ser recuperado, en que debo clasificar, en que debo cumplir con la normativa vigente, por donde el país está tratando de llegar a una meta común de carbono neutralidad, ¿verdad? Ahí es donde comienzo a tejer el hilo y veo como mis acciones a nivel individual tienen un impacto en todo lo demás. entonces el sueño de la política es que justamente impacte todo el quehacer de la comunidad universitaria, lo que hago en el aula, lo que hago en mi oficina, lo que hago en mi hogar, lo que hago en mi comunidad y lo que hago cuando salgo de mis espacios normales es donde me muevo, donde actúo y eso es lo que sueña la política en poder llegar a alcanzar paulatinamente. Además de una visión no tradicional de la extensión universitaria que me decías que era aprender con la comunidad, también veo una visión no tradicional de la extensión hacia adentro, así es, porque no es no es solo el impacto hacia afuera, ¿verdad? que ya conversamos de eso, aprender cómo, sino que esta política en primera instancia es una extensión hacia adentro porque a los primeros que queremos impactar de manera positiva con esta política es a nosotros mismos quienes estamos aquí para luego que tengamos la conciencia como un otro círculo virtuoso de salir y seguir aprendiendo de las comunidades. Exactamente, yo me he encontrado con una institución que cree en la responsabilidad social individual en primera instancia ¿verdad? y luego por supuesto hacia afuera y es una organización que está consciente además de hacia dónde vamos como planeta ¿verdad? Entonces otro aspecto importante es que la dirección de extensión está teniendo muy en consideración los objetivos de desarrollo sostenible y por supuesto está apuntando a poder direccionar la mayor cantidad de proyectos y programas posibles en ese sentido pero como usted menciona nadie puede dar lo que no tiene entonces la visión es es dialéctica ¿verdad? es un constante diálogo conmigo mismo conmigo misma para para luego poder dialogar con coherencia ¿verdad? y acorde a nuestros valores con esas comunidades con ese planeta ¿verdad? con esas otras instancias con las que queremos relacionarnos así que definitivamente es hacia adentro y hacia afuera y no linealmente ¿verdad? sino en un constante diálogo Lourdes muchísimas gracias por esta conversación tan interesante y por el bien de nuestros estudiantes y de esta institución y de las comunidades en las que sentimos ustedes de muchísimos éxitos con toda esta visión y estas tareas que tenemos entre manos muchas gracias estoy muy ilusionada y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa de disrupciones diálogos sobre docencia los esperamos en 15 días